Él le comienza a extrañar, tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día que te ando extrañando como ya hace años que te conocía tal parece que yo en un solo baile te entregue mi vida tal parece que el sentimiento borró las negras que había la velancia y se quito paes